Estamos en línea con el ex congresista de la República, Mauricio Mulder, que también ha sido periodista, también ha sido analista internacional, y como es obvio está enterado de lo que está pasando. Desde mi punto de vista, y probablemente esté errado, por eso le pregunto a Mulder, ayer no dijo nada nuevo y fue más de lo mismo. Entonces lo que yo puedo traslapar o traducir es que ha querido hacer hora, ganar tiempo. Mauricio Mulder, buenos días y buenas tardes a la vez, porque entiendo que estás en Europa. Buenos días, Mauricio. Un fuerte abrazo, Filipe. Y bueno, y de verdad, coincidiendo contigo, creo que lo que ha hecho simplemente es una apuesta en escena para tratar de hablar de temas distintos a los de Bellido, Maraví, o los problemas que tiene Bermejo. y cerró. Ha pretendido mostrarse como una especie de estadista, pero francamente, con todo respeto, pero de pacotilla. Ha leído lo que le ha preparado Franky, está señalando que van a sacar 290 millones de soles de la carga fiscal para, supuestamente, dar trabajo, pero que no es trabajo, pues. O sea, es simplemente, le van a decir a la gente, mira, te vamos a dar uso del domingo y esa piedra que cae arriba la telechina. Y después la vuelves a arreglar a su sitio. Porque el Estado no tiene capacidad de inversión, que sí te tienen que hacer los particulares, salvo que alguna empresa de los dinámicos del centro se preste a ese juego. De manera que, aunque lo que haya dicho sea un tema sincero y de verdad, en realidad no lo es. Es simplemente una para salir del tema político. A ver, como en el fútbol, vamos de atrás para adelante. El tema político lo resumió como que esté evaluando el gabinete. O sea, Iber Maraví es algo insólito, como decía Chema Salcedo, inédito, que el Premier le pida su renuncia, que el tipo le ponga el cargo de exposición al presidente, y el presidente no lo vote, sino lo sigue evaluando. Entonces, yo le pondría, como le decía ayer a la noche a Pancho Tudela, un guión. Ha puesto su cargo a disposición al presidente Gonzalo, porque para mí, y no creo estar equivocado, pero quiero tu opinión, la cuota de poder descender luminoso en el gabinete es la presencia de Bellido, es la presencia de Iber Maraví. Bueno, a mí tampoco me cabe la mirada. président Maraví. Todo lo tiene que decirle a los dos que tienenAcadris es la compañera. De verdad, me estoy pensando, obviamente, él está jugando un castillo porque todo el30, ya sabes que Castillo no te la puedes sacar. Él es la cuota, parte de la cuota, porque eso es el mundo. De lo que está llamando no a la X, pero está llamando centro de la X. A ver, tenemos un problema de señal, vamos a tratar de volver a engancharnos con Mauricio Mulder que está pues a 7 horas de diferencia en Europa, pero yo insisto, acá no es que yo te ruqueo porque se me ocurre, ya hemos visto la cantidad de fotos del señor desde su juventud, era admirador de Sendero Luminoso, Guillermo Bellido, lo ha escrito ya en su adultez, en sendos, en cantidad de mensajes de Facebook, el propio señor Ibermar había sido activista de Sendero Luminoso en sus horas ya de madurez, pero de joven ha sido partícipe de atentados terroristas según una serie de atestados, o sea, no estoy insultándolo al señor. Entonces, ¿qué podemos esperar de alguien que está atado también al destino? Y acá cambio el tema, o de repente es el mismo de Vladimir Serrón y los dinámicos del centro a vida cuenta, dice que se quiere refugiar, que en último caso quiere ser un asilado político Vladimir Serrón. Lo que pasa es que el conglomerado que ha llevado a Castillo al poder está compuesto por varios pecores. Un sector que es, sin duda alguna, Sendero Luminoso, a través de Novadez y a través de Conare y ahora Fentejo. Otro grupo es el grupo comunista más tradicional que se impide a construir el Serrón, a través del partido de Luminoso, y donde está además Bermuejo, y donde está el hermano, que está en su habitancia, que también están tratando de rodear a Castillo, ¿no? A ver que Castillo antes no hace caso, pero de ahí es un punto de vida para salir del pueblo. Y entonces, en este octubre, lo único que falta es que pongan anto y un dinamita. Porque esto va a ser en la cultura inteligente, que es un dogmático, y que es una hegemonía de la clase proletaria, o de lo que ellos llaman su partido político, solo cabe labrón. Y entonces, el país va a terminar siendo aloneado por todos estos grupos de la ultraizquierda para ver quién se acomoda mientras Castillo, obviamente sigue dando vueltas porque no tiene la capacidad, ni el liderazgo, ni la actividad suficiente para poder crear una propia corriente que lo respague y lo fortalezca. Ahora bien, terminando con el inicio de tu locución, termino citándote a ti mismo. Es decir, si lo que ha escrito el señor Franke lo van a llevar a la realidad, eso se llama clientelismo político, ¿no? Porque si yo regalo 5.500 millones de soles para que la gente que está con hambre, el cual se lo he generado yo mismo, y después digo yo a la gente que le he generado el hambre y la carestía, le subsidio el GLP y el GNB, lo que estoy armando yo es clientelismo político, base social. ¿Hasta que la plata se acabe o no? Evidentemente, y eso se va a acabar más rápido que lo que ellos han pensado porque el número de personas que se va a depolar a eso va a ser enorme y como ellos lo van a aceptar porque están construyendo, digamos, una especie de sinamo, ¿no? Este, para tener gente en las movilizaciones, como lo ha sido el Partido Comunista, ¿no? Aquí el Partido Comunista estaba en la época de vida, ellos movilizaban todo porque todos tenían chamba en el Estado, pero chambas que no servían para nada, ¿no? Y de ahí les quedó la costumbre de tener consultoría, para no hacer más un rato. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a reventar, tirarse toda la plata de la reserva de aquí a 6 o 7 meses, ya no va a haber nada, y entonces, claro, las mismas personas que estaban trabajando, moviendo una piedra de un agua a otro, van a empezar a tener hambre. Y van a empezar a tener hambre, van a haber duplicado, porque no hay producción que pueda cumplir la de aquí, van a haber excepciones. A ver, se me había olvidado una que tiene que ver con el gobierno de Lapra. El señor ha dicho que para fin de este mes, y faltan 23 días, es decir, 3 semanas, van a vacunar a la mitad de los peruanos, que son 15.5 millones. Para hacer eso, tendrían que vacunar a 300 mil personas, cosa que ni el gobierno de Lapra, que vacunó un día a 170 mil personas, pudo. Pero si cambio la palabra por el 50% del grupo objetivo, puede ir a la mitad, pero igual tendrían que vacunar a 170 mil personas. ¿Ha mentido o no sabe aritmética el señor? No, no sabe absolutamente nada. Y simplemente suelta cifras para que tenga un efecto, digamos, de asombro en parte de la población. Incluso señalando de que va a haber una planta que van a instalar, van a instalar los rusos, entonces ya van a hacer la famosa Sputnik. ¿Cuánto demorará? Se supone que esto ya tendrían a dar los rusos desde hace bastante tiempo. Y un mismo dijo que el primer día del Instituto de Sputnik, porque el primer día de que se veía que ella iba a hacer la vacuna de los famosos Sputnik. Y bueno, hasta el día de hoy, nada. Y él está prometiendo que sabe Dios cuándo más adelante se va porque es una planta de vacuna. Y después ha dicho que la otra vacuna será la Stilofar. Tiene que ser que la mayoría de los rusos decidieron a inocular, así sería muy raro, ¿no? Y ahora estamos como mantinados y van a crear un pueblo, a recorrer el pueblo. Entonces, en el momento en el que se quiera hacer alguna cosa, por ejemplo, perciba a los rusos de las que se han acompañado en los Estados Unidos, no van a poder encontrar la forma de hacerla porque se pusieron este alta y van a ir a la tercera y van a ir a la la ultimita que tiene que ver con fútbol, porque hablamos de fútbol. Guido Bellido no tiene nada que ver con el Bois, del cual es acérrimo Mulder y todo el mundo lo sabe. Yo le he visto mechar con su casaca negra, su camisa rosada, meter golpe ahí. Entonces, yo sé que Mulder es hincha del Bois toda una vida. Pero a ver, si yo tuviese que apostar, apostaría que el señor Guido Bellido en su vida ha ido a ver un partido del Bois, apostaría que el Bois se pudiera al descenso porque no le están pagando a los jugadores y también apostaría que el señor Cerro va a terminar metido en una embajada pidiendo un asilo político al cual no tiene derecho. ¿En qué parte me contrapone Mulder? Mira, lo primero, efectivamente estamos en una situación jodida porque la empresa interventora está, no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna situación jodida. Como ya le he comido en el año 20, en la que se presenta en empresas, en la que se presenta en empresas, en la que se presenta en empresas, y ahora, en la que se presenta en empresas. Perdón, tenemos problemas. Mauricio, responde, me sí o no. ¿Serrón se va a meter a una embajada o no? se va a tratar claro se va a ir a la embajada de Cuba o simplemente a la embajada de Rusia o al consulado probablemente por ahí sí le puedan ir a la embajada de Cuba pero por lo menos ok, listo muy amable Mauricio Mulder buenos días o buenas tardes según corresponda porque entiendo que está en Europa vámonos a la pausa, rápida, raud y veloz así es la web de la www.terreno.pe donde usted encuentra su lote fácil lote gracias a Centenario la casa, gásela como quiere su casa, es su dinero el Perú quiere su casa no quiere que se lo regalen Centenario se lo vende sin inicial, sin interés y hasta en 12 meses vámonos a la pausa, en la misma ingresa a la www.terreno.pe arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias, entrevistas efemérides, política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009 Centenario